Muy buenas gente, aquí Gino. Hoy toca hablar de una empresa y diréis, ¿por qué vas a hablar hoy Gino de una empresa? Os cuento, os cuento, veréis. Ya sabéis que desde que ha salido The Witcher 3, lo estoy haciendo por live desde Twitch, desde mi canal de Twitch. Y para todos aquellos que lo hayáis ido viendo, sabréis que dentro de The Witcher 3 hay un juego, un minijuego de cartas, que se llama Wind, ¿vale? Un minijuego de cartas que solo las misiones de la historia de las cartas del minijuego duran más que juegos como Watch Dogs, como Batman Arkham Origins o cualquier juego que haya salido últimamente dura más, el minijuego solo que los juegos que salen hoy en día. Bien, pues este jueguecito de cartas es bastante simple, es bastante simple, pero a mí me ha viciado muchísimo. Estoy realmente enganchado al juego de cartas de The Witcher 3. Y pues dije, coño, si tiene que haber juegos de cartas, porque yo me acuerdo de jugar, yo de siempre he sido jugador de Magic, desde hace muchos años, hace ya unos cuantos que lo dejé, pero yo desde que era pequeño jugaba Magic. Y en la Playstation 1 yo tenía un juego de cartas que era el Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, que era, era canelita en rama ese juego. Y dije, coño, estoy aquí viciado a las cartas de The Witcher 3, tiene que haber algún otro juego de cartas hoy en día para jugar, ¿verdad? Y me acordé y dije, coño, pues si tengo el Hearthstone de Blizzard. Aquí es donde quería llegar yo. Hoy vamos a hablar de Blizzard, señores. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de Blizzard? Bueno, como acabo de comentar, he empezado a jugar ahora Hearthstone. No lo jugaba desde la beta, puesto que yo tenía la beta, eso ya es mal, subía algún directo al canal de SpaGamers, pero no la había vuelto a tocar, no la había vuelto a tocar el Hearthstone. Y ahora he empezado a jugar. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Cuando me he metido al juego y he visto, oh, si hay aquí aventura, ahí como modo historia en el Hearthstone. Y digo, coño, vamos a verlo. Le doy al modo historia y me encuentro Naxxramas y Black Road Mountain. Muy bien. Hasta ahí todo correcto. Cuando le voy a dar a jugar al modo normal, me salta, oh, tienes que comprar esta expansión o este DLC para poder jugar. Y yo me quedo, ¿cómo que tengo que comprar este DLC para poder jugar a estas expansiones? Y sobre todo, obtener las cartas exclusivas que solo se pueden obtener si tienes estos DLCs, o sea, si pagas. Y estoy mirando y digo, ah, bueno, bueno, espera, que se pueden comprar con monedas del juego. Porque en el juego, una vez que tú vas ganando y vas haciendo misiones diarias, puedes, obtienes monedas y puedes comprar tantos sobres como las propias expansiones con las monedas. Y digo, bueno, coño, pues entonces empiezo a jugar un poquito y me compro las expansiones con las monedas del juego. En cada expansión hay cinco alas, digamos. Cinco mini expansiones dentro de la grande. Y para desbloquear cada una, se necesitan 700 monedas. 700 monedas que se tardan jugando todos los días y haciendo todas las misiones, pues para sacar 700 monedas tardarás, pues, semana y media, dos semanas para sacar las 700 monedas. Solo una ala, pues las cinco son 3.500 monedas. Entonces, claro, echando cálculos, echando cuentas, llegas a la conclusión que para tener, por ejemplo, el DLC de Naxxramas, tardas dos meses y medio, tres meses, jugando absolutamente todos los días. Entonces, claro, dices, coño, ¿de verdad me compensa gastar las monedas en esto? ¿Me están obligando a pagar 22 pavos que cuestan cada expansión para tener cartas exclusivas? ¿Que son, encima, realmente buenas comparadas con las que hay de base? Y aquí me he empezado a calentar y he empezado a darle vueltas a las cosas de Blizzard últimamente. Mirad esto. Mirad esto, ¿eh? Lo veis bien, ¿no? Dice un coleccionista de Diablo 3. ¿Esto se ve bien? Yo creo que se ve bien, ¿no? Dice un coleccionista de World of Warcraft. Starcraft 2. Guía de Starcraft 2 también. A mí siempre me han gustado los juegos de Blizzard y me ha gustado Blizzard como compañía. Pero desde que la compró Activision, Blizzard cayó. Cayó en un pozo, en un pozo oscuro. Y hoy en día tiene World of Warcraft, tiene Diablo, tiene Starcraft, tiene Hearthstone y tiene nuevo Heroes of the Storm. Y tú, claro, empiezas a mirarlos todos. Empiezas a mirarlos todos. Dices, bueno, el Diablo 3 fue uno de los mayores fails en el mundo de los videojuegos cuando salió. Esto, amigos míos, esto fue un robo a mano armada cuando salió. Muy bien. Luego mejora un poquito, pero bueno. Cuando salió fue un robo. Un robo, bien. Luego tienes el Hearthstone. El Hearthstone que es un Free to Play, pero que te cobra pasta por las expansiones. Te obliga a pagar por ellas. Puesto que con monedas del juego tardas meses. Jugando todos los días tardas meses en conseguirlas. Por tanto, te obliga a comprarlas. Puesto que encima son cartas exclusivas, ¿qué es el único modo que tienes de conseguirlas? Pagando. Muy bien. Un Free to Play que te cobra por las expansiones. Acojonante. Solo tenéis que ver últimamente el Tera, que lo han puesto en Steam hace un mes. Y salió junto a una expansión nueva. Y es Free to Play gratuito completamente. No hay que pagar un duro. Ni por las expansiones, ni por los nuevos personajes, ni por jugar, ni suscripciones mensuales, ni nada. No hay que pagar nada. Pero no pasa nada, va. Seguimos hablando. Hearthstone, un Free to Play que te cobra por las expansiones. Que te obliga encima a comprarlas bien. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, un MOBA. El cual, obviamente, todos los personajes, ¿verdad? Necesitas monedas del juego para desbloquear o utilizando talonario. Y una vez que las desbloqueas, tienes que seguir jugando con ellos para, digamos, desbloquear el resto de sus habilidades, que no las traen de base. Muy bien. Te cobran por monturas, te cobran por estética. Bueno, tipo MOBA. Hasta ahí todo perfecto. StarCraft II. Uno de los juegos que menos te timan con él. Puesto que se puede jugar a una versión de prueba que no te implica comprar el juego. Y si quieres comprar el juego completo, pues compras el juego, te van saliendo expansiones. Pero compras el juego y lo juegas. Hasta ahí perfecto, ¿verdad? Y luego vamos, por ejemplo, con el WoW. Con el WoW. El WoW ya tiene 10 años. Y durante estos 10 años se ha cobrado suscripción mensual de 13 euros para poder jugar en el servidor oficial de Blizzard. Muy bien. 13 euros al mes durante 10 años. Cada vez que sale una expansión son 40 euros más. Y dices, coño, si estoy pagando al mes, las expansiones serán gratis, ¿no? Puesto que, coño, tienen dinero suficiente para costear las expansiones con lo que yo les estoy pagando al mes. Cada expansión cuesta 40 euros. Burning Crusade costó 40. Leech King costó 40. Cataclyph costó 40. Luego creo que fue la siguiente. Mis of Pandaria costó 40. Y ahora War of the Draenor cuesta 40. Muy bien. Todo esto pagando suscripción mensual. Y dices, bueno, coño, si estás pagando por las expansiones una pasta. Y estás pagando mensualmente. Es de cajón que todo dentro del juego lo puedas conseguir dentro del juego. Y sea gratuito todo, ¿no? Puesto que estoy pagando expansiones y estoy pagando al mes por jugar. Es que tiene que ser todo gratuito. Monturas, mascotas, estética. Todo tiene que ser gratis. Puesto que ya estoy pagando por el juego. Mes a mes. Expansión a expansión. Desde hace unos años Blizzard ha empezado a meter monturas de pago. Ha empezado a meter mascotas de pago. Y ha empezado a meter todo este tipo de mierdas. De mierdas de pago. En un juego que estás pagando 40 euros por expansión y 13 euros al mes por jugarlo. Y tienen los cojonazos de cobrarte todavía por mascotas y por monturas. Y de cobrarte 15 y 20 euros por una montura. Al igual que lo hacen en el giros. La diferencia es que el giros es un free to play y el juego estás pagando mes a mes y expansión por expansión. Entonces dices, Blizzard, ¿dónde estás llegando? O sea, ¿hasta qué punto llega tu nivel de usura? Hemos puesto aquí a hacer cálculos en giros y todos los personajes cuestan unos 210 euros. Si los quieres tener de golpe. En el Hearthstone te cobran por las expansiones para tener cartas exclusivas. Que, obviamente, hay un salto muy grande en la calidad de las cartas. ¿Hacia qué rumbo está tomando Blizzard últimamente? Aparte que los balanceos de sus juegos. Todo el mundo sabe que son probablemente de los peores de la industria de los videojuegos. Por ejemplo, el balanceo de clases en el WoW es terrible. Y lleva siendo terrible 6 años. Es terrible. La gente se queja de, oh, las armas de Call of Duty están desbalanceadas. O los héroes del LoL están desbalanceados. Eso es que no habéis jugado al WoW. Eso es que no habéis jugado al WoW. Porque entonces no diríais eso. Porque en el WoW el desnivel que hay en las clases es absurdo. Es realmente absurdo. Son cosas con dos deditos de frente. Una persona con dos deditos de frente sabe arreglarlas. Pero Blizzard no. Y sigue cometiendo los mismos fallos una y otra vez. Pagando al mes. Pagando por todo. Por incluso meterte en el juego. ¿Qué rumbo está tomando Blizzard? Blizzard. La empresa. Me acuerdo yo cuando empecé a jugar al WoW. La empresa que me regalaba días de juego en el WoW. Cada vez que tenían algún problema sus servidores. Te regalaban días de juego. Puesto que no habías podido disfrutar ese día. Hoy en día. Todos. Todos los meses. En el WoW. Se cae la línea. Petan los servers. No puedes entrar cuando quieres. El lag tira los servers. No puedes entrar en las estancias porque dan error. Mes tras mes tras mes. Los mismos errores en el WoW. Los mismos. Y no los solucionan nunca. Y tú estás pagando. Para que cuando quieras jugar no puedas. Y encima se rían de ti. Y dicen. Es que has aceptado el contrato. El EULA. Y hasta que no pasen 72 horas de inactividad en el servicio. No puedes reclamar una mierda. Así que. Estamos en nuestro derecho. Hasta que no se caiga más de 3 días seguidos. Los servidores del WoW. Nosotros no. No. No devolvemos nada. Reclamar. Habéis firmado el contrato en el EULA. Para poder jugar. ¿Qué rumbo está tomando Blizzard señores? Blizzard Entertainment. Una de las mejores empresas que había. Una de las más legales. Una de las más honorables con los consumidores. Se ha convertido en mierda. Se ha convertido en sida asqueroso. De verdad. Te cobran hasta por respirar hoy en día en sus juegos. Es acojonante. Es acojonante. Sacan Diablo 3. Una saga como ha sido Diablo señores. Y hacen lo que han hecho. O sea. Se han reído de Diablo. Lo han. No sé. Lo han prostituido completamente. Me da mucha pena. Me da mucha pena. Porque. Ya habéis visto lo que tengo de. De Blizzard. Tengo prácticamente todos los juegos de Blizzard. Y me duele en el alma. Que hagan cosas como lo de Hearthstone. Cobrarme 22 euros por una expansión. En un free to play de cartas. Venga por favor. Pero. ¿Quién se creen que son? Que son Magic. ¿Eh? Venga coño. Las Magic te cobraban porque las comprabas. Y eran cartas. En físico. Tronco. Pero. Estamos flipando. Los héroes de Heroes of the Storm. Eh. A sacar pasta. Espérate como saldrá Overwatch. Que a este paso también en Overwatch. Te va a tocar pagar por las armas. O por jugar con cada personaje. ¿Qué rumbo está tomando Blizzard señores? Es. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Blizzard hoy en día está muerta. Está muerta como empresa. Es ahora Activision la que maneja los hilos. Y. Venga. A sacar billetes por todos lados. Esperaos. Qué vergüenza tío. De verdad. Qué vergüenza con Blizzard. Yo que tenía ganas de viciarme de verdad a un juego de cartas. Y dije. Buah. Le he estado dando esta semanita al Hearthstone. Y es que me ha decepcionado. Por eso. Por eso simplemente. Porque te tengo que pagar. Por tener cartas buenas. Digamos. Acojonante. Blizzard. Increíble. Se supera día a día. Se supera día a día. Y esto. Y va. Es que va a cuesta. Bajo y sin frenos Blizzard. Y cuando llegue el día. Que se estampe. Va a ser tan épico. El golpe que se va a llevar Blizzard. Que se le va a quemar hasta la empresa. Va a empezar a arder. Va a combustión espontánea. Las. Las fábricas de Blizzard. No sé si a vosotros os pasará últimamente. Si jugáis muchos juegos de Blizzard. O qué. Pero. Qué desilusión. Con lo que ha sido Blizzard. Y lo que es hoy en día. Qué desilusión. Señores. No lo sabéis hasta qué punto. Ver así. A una de las empresas. Más queridas. Por los consumidores. Verla así. Me da mucha pena. Mucha. 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 Mucha pena. Pero solo les interesa esto. ¿Verdad? Dinerito rico. Ahí. Qué rico. Qué bien huelen los billetitos. Ahí. Bueno. La gente. Solo quería subir este vídeo de opinión. Porque me ha cabreado bastante esta semanita. Al ver todas estas mierdas. Es que te toca pagar por todo. Hoy en día en Blizzard. O sea. Hasta en el WoW. Que pagas. Suscripción mensual. Y expansiones. Te toca pagar por monturas o mascotas extra. Exclusivas de pago. O sea. Es pa' fliparlo. Pa' fliparlo. Estos señores. Pa' fliparlo. Así que nada. Dejadme aquí por comentarios. Si vosotros jugáis a juegos de Blizzard. Si os parece bien esto. Si os parece mal. O qué os parece. Y nada. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Oh yeah. ¡Suscríbete al canal!